Por ejemplo, en esta superficie, ¿no es cierto?, tenemos para trabajar cuatro o cinco personas tranquilamente en este lugar, donde si una persona viene y agarra estas mancuerras, ¿no es cierto?, agarramos las mancuerras, está trabajando, va a empezar y terminar en este lugar, de hacer las 13 que le manda el instructor, una vez que termine ahí, va a agarrar, va a rociar con alcohol diluido, va a limpiar y ahí recién se va a trasladar a otro lugar donde le manda el instructor, ¿no es cierto?, siempre sin cruzarse con las personas, muy cerca, entonces acá, como ves, estamos preparando, acondicionando el lugar como para que se respeten siempre los distanciamientos, un sector de piernas, un sector de pecho, que puedan estar varias personas entrenando, pero bien distanciadas. Acá, como ves, tenemos a tres metros de distancia cada banco, entonces, bueno, como te decía hoy, una persona viene, se pone a hacer pecho acá, termina de hacer, le pasa alcohol en gel, alcohol diluido, viste ahí, viste acá, y ahí recién puede pasar a otro lugar. Además de eso, en la declaración jurada está que cada persona que incumpla con el protocolo, se le puede restringir el acceso, ¿sí? Entonces, nos vamos, sobre todo, los dueños de gimnasio, los instructores y las personas, los clientes, ¿no es cierto?, la idea es esa, que nos cuidemos entre todos porque esto, como sabemos, todavía no tenemos la cura, no hay vacunas, no hay nada, entonces, bueno, estamos tratando de adaptarnos lo mejor posible y contentos por empezar a trabajar. Gracias. Gracias.